Lo que estamos viendo es un ajolote bastante largo. Algunos se empezaron a confundir, ya que en el video original se las menciona como sirenas, y es verdad aunque a medias, ya que pertenecen a la familia Sirenide. Estos anfibios se distribuyen por los Estados Unidos y el noreste de México. Lo característico son sus cuerpos alargados y están adaptados a una vida completamente acuática. Fin.